Bueno pues a todos chavales soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Vale, el día de hoy vamos a comprobar porque no me acuerdo que había pasado Oye, hemos capturado esto, ah vale, teníamos que ir a, es verdad Ahora teníamos que ir a por la caravana de la conspiración Y seguimos en guerra con estos de aquí Estaría muy interesante recuperar esto antes de que acabe la guerra Vale chicos, antes de empezar, cositas Eh, la serie FIFA la voy a terminar porque realmente no lo estoy disfrutando Eh, no pía visitas además, o sea Lo veo una tontería porque ni yo disfruto jugándolo y como la gente no lo ve pues, ¿para qué voy a seguir? Y después, eh, no creo que ya no tenía que decir nada más Eso, bueno si estáis viendo esto y no estáis suscritos, suscribiros chicos, no cuesta nada Dicho esto, eh, vamos a pillar ejército, ejército, ejército Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro A ver este, diecisiete Diecisiete Necesitaría bien pillar alguno más, a ver Este que son veinticuatro Y puedo pillar No, tendría que ser uno de dieciocho, no puedo más Vale Eh, realmente Vámonos de aquí echando hostias Sí, 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 sí Vale, nos hemos juntado todos, va, vamos a A simularla Perfecto Por cierto, acabo de actualizar el juego, así que No sé, no sé qué han metido nuevo Pero sí que estoy viendo que hay como nuevos sonidos, ¿no? Parece Ya me dirás tú, ¿sabes? Pero sí que me da la sensación de que hay nuevos sonidos Sí, yo creo que sí Luego miraré a ver qué es lo que han metido ¿Eres tonto tú ahora o qué? Vale Vale, este me le quedo Este me le quedo Y este me le quedo Y estos me los llevo Vale, me llevo todo esto Y vamos a por la caravana Más fácil no me lo podía poner Vale Vale Me estoy llevando muchísimas cosas Así que vamos a irnos ¡Eh! Vale Vamos a ir a Rotae Tira para acá Vamos a alejarnos un poco de la guerra ahora mismo Vale Simplemente es eso que lo habíamos completado Vale Y vete Aquí a Rotae O sea, 27 sacadores tú Fores de la hermandad El ejército Vale Castillo de Yanovgen Nos están asaltando Estoy tras tabernas 5.000 en prisioneros 26.000, cabrón Vale Y por casualidad no tendrán aquí No Bueno, nos llevamos 16.000 Vale Vete por aquí Vamos aquí a Ertoja He visto Esto tengo que mirar qué es, tío Yo creo que esto será para cuando acabes el juego o algo En plan que te retiras aquí Tiene sentido Voy a llevar este Porque, bueno Y estos Porque estos al final van a ser caballería Entonces Tira para acá Vete aquí, anda Han matado un guerrero entrenado Vale Vamos a asaltar Arqueros Mucho bandido por aquí Vamos a subir de nivel a las tropas Pero estoy haciendo esto Necesitamos arqueros, chicos Vale Hemos perdido el castillo de Jan of Heng Vale Karbanseth Es la que Vale Muy bien ha hecho eso Perfecto Muy bien, grupo O sea, muy bien grupo No, muy bien Eh A por estos Nada, no te escapas No te escapas Oye, esto simplemente Farmeo ahora mismo Vale Pídate este Es que más de estos No queremos Ahora mismo Vale Vale Me gusta Voy a acercarme por aquí Son 731 Lo que hay ahí metido Madre de Dios Vale Vale Yo creo que si hago un ejército Cuidado eh Cuidado que la que puedo estar a punto de liar Es gordísima Lo voy a entrar aquí Yo que sé Para que vaya más rápido Más que nada Y para Ratear un poquillo Aquí de tal ¿Sabes? Bueno, en verdad Vamos a votar Me abstengo No me sirve de nada Aparte que tampoco puedo hacer nada Se han cambiado los sonidos Tío Oye Me está yendo fatal La segunda pantalla Tío Se me apaga Se me entiende Se me apaga Se me entiende Tío No sé por qué será Tampoco es Tan nueva Creo que tiene dos años Tres como mucho Pero joder Ahora Si queréis ir aquí Voy de cabeza Estoy viendo ahí un castillo ¿Qué pasa aquí? No sé si son los cascos O que se ha petado el sonido El juego El sonido del juego Era, se había petado Vale Vamos a A sitiar esto ¿No? ¿O qué? A ver si Mira La voy a La voy a enviar Porque esto No creo que tarde Precisamente poco Sabes En el momento En el momento En el que esté Con la diferencia Que hay Envío tropas Y antes de que acabe esto ¿Sabéis? Mira, mira, mira Vale Victoria Los 41-43 Vale Eso es Eso es Estamos acabando con Batania Perfecto Y ahora ya Disolvemos el ejército A ver Ahora que hemos conquistado esto Si me dejan Quedármelo Y si no Pues Nada Si, esto también lo han cambiado Oh, lo han dejado Más bonito Luego miramos Bueno, luego miro yo ¿Qué coño? Y os comentaré El próximo día Me voto a mí mismo Ahí está Tenemos otro castillo Chicos Vale Pues vamos a ir Al castillo A hacer gestiones Vale Eh Gestionar castillo Lealtad Cuatro Pero mira Ponemos aquí Esto Os doy esto Vale De momento De momento listo Vamos a ir A clan Cultura Imperio Vale Cultura Blandia Vale Eh Marguín de la Vale Pues vamos a Hakulang Vamos a gestionar Un poco Un poco la guarnición ¿No? Tira Para allá Tira Para allá Así Venga Vale Hakulang 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 Vale Vamos para Hakulang O Hakulang O como coño se Quiere llamar Vale La verdad Que ahora estamos Vale Eh Vale Eh Una cosa Vamos a ir Aquí a clan Eh Feudos No Mira Te ponen aquí Lo que te da cada uno Joder Que guapo Lo están dejando Tío Da gusto Así Ay No Y te voy a subir Un poco En barches Habría que poner Un administrador Vale Lo vamos a dejar así Vale Eh Kius Espero que esta carta Te encuentre En buenas condiciones Uno de mis espías En Argoron Me informa Que nuestros adversarios Levantaron un campamento En las inmediaciones No pudo decirme Que es lo que planean hacer Saltarse al campamento Robarás sus suministros Y me los trajeras Podríamos hacernos una idea De cuáles son Sus retorceras intenciones Busca en Argoron Para encontrar al escondite Vale Ahora voy para allá Ahora es que perdemos Bastante dinero Vale No entiendo Por qué he venido hasta aquí Pero bueno Comercio Pomba Vale Estos clans Feudos Pendiak Uy va Me he quedado sin querer ahí Vale Joder Anda que no está lejos Argoron Tú La madre que lo parió Vale Pues vamos a Argoron Y después de ahí Ya subimos A los pueblos de arriba De Esturgia Está leyendo lo que pone ahí De Batania Tío Que creo que están reclutando Gente Está muy guapo Lo está Han cambiado cositas Está bastante guay Tío Son detallitos Son detallitos al final Pero joder Lo he dicho Eh Grande Nogan Vamos aquí a Argoron Y después subimos a estos pueblos de aquí O estos ciudades de aquí De Esturgia Y vamos a contratar A Pues a uno de aquí De Esturgia Vale Alda alcanzó la mayoría de edad Podemos crear otro grupo ya En el sexto día de primavera Día de 1088 Alda llegó a la mayoría de edad Que guapo la cinemática En verdad La voy a dejar entera Nunca la he visto Y creo que es nueva incluso Joder Anda que no me he equipada Tú Qué guay Vale 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 Lo he dicho Eh Contratamos A uno de aquí Lo dejamos en En Varche De De Joder Me entendéis ¿No? De propietario Vaya De administrador Vale Y aquí ¿Qué había que buscar? Vale Creo que no era eso Lo que tenía que hacer La he liado La he liado Bueno Ahora salgo No os preocupéis Ahora salimos Tengo que buscar Alrededor de Argon La verdad es que he visto Ahí la exclamación azul Y me he venido arriba Vale A ver si termina de cargarla Cuando entras a los pueblos Así que la verdad es que Tarda un poquitín En carga Pero bueno ¿Quién es esta? Marble Fabricante de carros No Podríamos montar una caravana Eh O comprar un negocio Cuidado Cuidado eh Tenemos 90.000 En verdad Vamos a montar un negocio Eh Hablar Caravana 15.000 Castor El jabalí Vale Ah mira ya No si empezamos a ganar Aunque sean 58 al día Oye Bienvenido sea ¿No? Vale Ahora que lo estoy viendo Aquí en la imagen Creo que es momento Además que nunca hemos ido Para esa zona Y tampoco he ido Para los Aserai Como no No ha coincidido Que estamos demasiado lejos Como para interactuar Con ellos En verdad Así que Igual aprovecho Mira aquí se ha Ahí está Peta un poquitín O sea Le está costando Le está costando Hay un Unos Tiencillos Buah Que guapo Tío Que guapo Que guapo Que guapo Vale Es que dan Siete Va Que guapo Tío La verdad es que Esto creo que Nunca lo había visto Igual es que Lo han metido Nuevo En alguna Actualización Que hayan hecho Desde la última vez Que jugué Igual he estado Un año Sin jugar A este juego Entonces Puede ser Que Que lo hayan Actualizado Bastante La verdad Vale Porque tal vez Que corren Todos más que yo Tío Y que no llego Nunca a pegarme Joder Pensé que Me pudiera sentar Vale Quedan cuatro Tres Dos Veis Corren todos Más que yo Tío Bueno Se reventó Vale Y queda El último Vale Ojalá Aquí hay otra Batallita En plan Tocha ¿Sabes? Después de matar A este Que aparezcan Otros Diez O así De ellos Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta He ido a por todos, tío Porque, joder Con todos los que son Merece la pena, tío Aunque solo sea Por lo guapo que va a estar ¡Vale! 10 de influencia Bien Ah, es verdad Estos no los puedo hacer prisioneros Los de la conspiración Estos sí que me acuerdo Es que, en verdad Es que estamos muy bien De De Estar con este Estamos muy bien De todo, en verdad Vale Yo puedo comprar un negocio Sí, podemos hacer varias cositas Con todo el dinero que tenemos Vale, vamos a ir Porque creo que lo tienen aquí en No, creo que es en Chaikan A ver, vamos a ir a Chaikan Bueno Vamos a ver si nos ponemos así Voy a mirar en Amprela No, Amprela era del Imperio Entonces ahí no lo van a tener Bueno He recibido 3 de oro Ya es más de lo que recibí antes Vete a Chaikan Bueno, voy a mirar en Make Por si acaso Pero creo que no Creo que lo tenían en Chaikan Comercio Aquí, a ver No Aquí no lo tienen Esturgia Esto es lo que me interesa, ¿no? Sí Vale, pues mira Vale, y ahora Vamos a reclutar No se puede Vale, vamos a Clan Feudos Varcher Y mandamos a Esta de aquí Más uno con 66 Más uno con 23 Vale, perfecto Pues mira Ya no tenemos que ir para arriba Vamos a Chaikan Ahora no recuerdo Si era en Chaikan O en Orton Creo que era aquí En Chaikan Venga, podríamos hacer Incluso el torneo Por ver Un torneo diferente Vamos a pillar Vamos a pillar estos Comercio No, no lo tienen No, no lo tienen Es que cuesta 40.000 o así Es una barbaridad Vale, vamos a comprar comida Compra pescado Queso Manteca Y carne Vale, pues tira para Orton Mira, caravana de castor El jabalí Ahí que va Hostias Vale Comercio Comercio Mira, 48.000 Pero esto no es Pues vamos a seguir buscando Vamos a hacer el torneo Por lo dicho Vamos a ver un torneo Diferente Por aquí Si no recuerdo mal Se hace bastante a caballo Creo que Aquí se hace bastante a caballo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale A caballo Hostias Uh, que buena esa Buenísima la que les estoy dando Uh, casi, eh Bueno, les pego una de esas Ahí va Se paró por el caballo Tío Qué rabia Uh, al caballo Bueno, da igual No me gusta nada esta lanza Es muy corto Es muy corto, tío Vale Perfecto La última La última Y tres Boom Como me gustan esos cascos Eh, qué pena Que no me lo vaya a cambiar El de loso en la vida Vale Ganamos mil en apuestas Y el casco este Pues lo podemos dar A alguien Porque imagino que sea mejor Que el que tiene mi compañero Actualmente Vale Eh Esto nada Y esto nada Vale Eh, eh, eh Esto es inventario Pues así te vas a quedar Listo Vale Pues vamos A Baltacamp Ya es la única que queda Tendrá que estar aquí Un escondite Un escondite, sí Igual voy a hacer el escondite Vale Y aquí Qué vamos a hacer Comercio Lo primero Vamos a mirar Esto Vale Y ahora Vamos a hablar con este No, caravana no Vamos a hablar con este Que no coño Que quiero Y nos lo tomo por culo Vale Eh Pues vamos a Tial Vale Eh Vamos a comprobar Cómo va Este feudo Está a punto Está a punto Vale Lo que decía Que todavía no lo es Vale Vale A ver Acción señora Habidad de escabalgar Voy a hablar con ella Vale Vale Pues venga Voy a ver si encuentro A A Siga También Porque si Me voy a casar Con una de estas Yo creo No entiendo Por qué me No sé No sé Por qué me parece Como que tengo Misiones Si no tengo Ninguno Realmente Vale Aquí no está Siga Misiones 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 Igual anda por ahí También puede ser Y que no Que no la encuentre Pero bueno Tira para acá Al final Estará en Omor Que es donde La he encontrado Última vez No Pero bueno Vale 649 Estamos empezando A ganar Pasta Eh ¿Qué voy a hacer yo? Fortaleza Pues vete a Omor Vale A ver si la encontramos Aquí Vale Estamos empezando A ganar oro Pues justo No estaba Eh A ver Cerca de Forin Ah Pues está Por aquí Cerca Joder Y ahora Éxito Vale Éxito Vale Ahora tengo que hablar Con Olek Eh Pero si está muerto Ah Vale Vale Está en Omor Oh Está aquí Que bien Hablar Eh alive Ah 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 Bueno, pues me llevo tres caballos No, me llevo seis caballos Me caso y solo pago dieciocho mil Decimo cuart No, en el decimo octavo día de primavera Día de mil ochenta y ocho Kyu se casó con Siga Además esta es guerrera Así que podemos crear ejercitos con ella Mejor que con la otra con la que habíamos hablado Estaría bien que ahora hiciesen algo Que hayan metido algo en plan Que las relaciones tengan Algo de importancia realmente Felicidades y que el que lo te bendiga Que no tiene pinta, ¿no? Pero bueno Vale En plan, pues que ahora estos ya no entren en guerra con nosotros O yo que sé, cosas así, ¿sabes? Vale, vete al castillo de off Ahora vete a clan Grupos Nuevo grupo Hijo de puta Vale Vale, vale, vale Vamos aquí Pues nos hemos casado, chicos Let's go Gestionar castillo Vale Te hago un poquitín más de oro Joder Vale No tenéis nada aquí ¿Qué tal? Así que vamos a poneros Ya está al máximo Venga Construye esto Esto está al máximo Y después me construyes eso Vale Y ahora Vete A Barche Vale Ya empezamos a ganar oro Este es el que peor está Castillo de off De 183 Vale La caravana no me da mucho Pero Algo me da Hola amigos Tomad dinero Más 055 Vale Perfecto Tenemos esto Vale Cuando acabéis los acueductos Me metes aquí Un poquito de foro Vale Vale Estaría bien Una guerra En verdad Así ya podemos crear Vale Podemos crear ya El grupo de Siga Vale 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 Y vamos Evidentemente Vale Ahí 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 Vale Y poquito más hay que hacer Ahora mismo Me gustaría probar el arma Porque si que es verdad Que bueno Hemos conquistado Esto Hemos conquistado Cositas Realmente yo no he hecho nada Ahí Pero bueno Vale Oye Tenemos casi Todo esto Bueno Estaría muy bien Terminar de Acabar con estos Me han conquistado la gueta Estaría súper bien Acabar con Estos Y empezar ya Con esto Bueno en verdad Es que tenemos que ir a por estos Es que no tengo La puta es que no tengo Influencia Tío No tengo Influencia Suficiente Para Vaya Pero si voy Aquí Hostia Yes Creo que lo he liado Vale a ver Vale a ver Hostia Toda la influencia Que he perdido Claro Porque he forzado Una guerra Claro Tiene muchísimo sentido Eso Pero bueno Vamos a atacar Vamos a probar La aguja Chicos Ya tenía muchísimas ganas De tenerla Para mí Es el mejor arma Del juego Con muchísima Diferencia La aguja larga Tiene un rango De la hostia Es que lo vais a ver Es que es Brutal Chicos Brutal Así que vamos allá De hecho Les mando cargar Porque como son tan pocos Ellos Mirad 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 Bueno Si doy a alguien Le mato 100% Eso os lo aseguro Vale Vale Ahora me tengo que acostumbrar A llevarla Pero venimos aquí Hacemos Boom Vale Dejadme salir Vale Realmente no creo Que haya muchas Pérdidas Hubiese sido Epiquísimo Haber matado a alguien Es que Eran demasiado Pocos Tío Y no Bueno Pero Le he probado Es lo que quería Y Gano 25 de influencia Que me hace muchísimo Falto ahora mismo Tenemos Menos 175 Una liada Pero Merecía la pena 39 Necesitamos Infantería Vale Vale Me jode bastante Ir a hacer eso ahora La verdad Así que ya iré Vale Vamos a hacer Una última batalla Juntaos Juntaos Eh Igual decirle eso Al hijo De Del líder No ha sido la mejor idea Oye, si se nos puede unir alguno Vamos a intentarlo, eh Pero si se nos puede unir alguno Creo que tengo que tener muy buena relación con ellos Para que se unan De todas formas, yo lo digo Oye, el Kaladog no merece tu lealtad Sí, bueno, tal Oye Hay que probar Vale, vamos allá Voy a por estos dos ¿Veis, no? Le pegas a uno y le vuelas Oigo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale Voy a por estos dos que van a caballo Joder Vale, pues nada Vamos para allá Están ahí arriba, ¿no? Vale Vale Hemos matado unos cuantos Me estoy tocando los huevos, eh Otra vez para arriba Bueno, que ahí llegaron todos Vale 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 Y aquí va a estar complicado dar a alguien, la verdad Bueno, chicos Pues lo vamos a ir dejando ya por aquí Y aquí Y aquí he hecho influencia Pero ya os he entrado contra el árbol Pues nos hemos casado Hemos conquistado Un castillo Hemos provocado una guerra Hemos hecho bastantes cosas Al final Así que la verdad es que Simuló bastantes batallas Pero Es lo que hay Vale Pues Chicos Creo que lo siguiente Lo siguiente que vamos a hacer O que vamos a intentar O que deberíamos hacer Sería conquistar Dunglanis Va a estar difícil Pero bueno A ver De cuánto Depende de lo que sea el ejército Uh, sí Vale Nos unimos al ejército Somos 719 Chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado De ser así Darle like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós